En el barrio Mayales, exactamente en inmediaciones al aeropuerto Alfonso López de Valledupar, una familia fue desalojada la mañana de este martes de un lote en el que viven hace más de una década y del cual es dueño el cantante Silvio Brito. Ustedes tienen 21 años, aquí hay costas los vecinos de tanto tiempo que llegaron, que estaban aquí cuando nosotros llegamos. O sea, ¿y quién les dijo a ustedes o el propio Silvio Brito? Silvio Brito, o sea, a los años. ¿A los cuatro años? Nosotros estamos aquí del 2002, y él llegó como al 2010, que supuestamente cuando ya él compró el lote. ¿Y ahora por qué hay una orden de desalojo? ¿Les mostraron? ¿Tienen la orden de desalojo? Sí, por un juez, porque no sé qué Chanchullo dijo, hizo él después de 2010, estamos nosotros aquí, le compró a esa hermana, le dio a su corte, no sé cómo hizo él. ¿Y cuándo le avisaron del desalojo? Ayer. Y les colocaron, porque cuando hay un desalojo tienen que colocarles aviso en las paredes. No, no. Vinieron, avisaron. Apenas le vino un mensajero de los fundadores y nos entregó el aviso. Y... Bueno, aquí, aquí 6-0. Llegaron aquí, van a desalojar. Este es uno de los apartamentos ya construidos. Esta es la otra casa. Ven, Marta, para... Marta, ¿cuántos menores, Marta, residen acá en esta? Yo tengo dos menores. ¿Y tu hermana? Mi hermana tiene dos nietos y la otra también tiene dos. ¿Y viven dos adultos mayores, cierto? Sí, dos adultos mayores, que son mis papás. Y esta casa fue construida, ¿hace cuánto, Marta? Esa fue en el 2019, a ver que ya, que hay muchos vecinos que saben que nos mojábamos. Este era de tabla, de cartón. Entonces, con el préstamo y el esfuerzo hicimos eso. Tenemos a los vecinos de testigos que están haciendo videos. Tienen que ser ejemplos. Está en la puerta con una mona, es violencia. Y están entrando a la fuerza con violencia. No, hacerle caso a ese viejo. Ese viejo, ¿cómo va a mover toda esa poca gente a gastar plata? Hombre, páganos. Si a él le duele el terreno, páganos. Páganos. ¿Páganos los violeros? ¿Páganos los vamos a coger nosotros? ¿Páganos los vamos a salir nosotros? Ya ves, ahí yo. Pague la construcción. Para eso es que tienen que hacerle aprecio a todos. Él no le hizo aprecio a esto, la señora esa y compró él. Porque vio la casa del barrio montado, lleno feo. Ahora como lo ve por el lado, es que quiere el lote. Ah, no, no. Así no deben aceptarlos ustedes, porque ustedes son seres humanos, tienen familia y todo eso. No lo deben aceptar. Es que ese lote no es de ayer, es de 20 años. Nosotros tenemos 20 años de estar aquí. A aguantar de ayer y de ayer 20 años. ¿Van a migajar la puerta a la hora? Este es un delito. Como policía debe saber. Debe saber que es un delito. ¿Van a migajar la puerta a la hora? ¿Aquí? Sí, sí, sí.